Bueno, como nos dijo el Padre en la introducción, voy recapitulando. Vimos la primera parte, los problemas intergeneracionales, los pecados de nuestros ancestros. El segundo punto de nuestra sanación complexiva fueron nuestros propios pecados. Ya vimos que tenemos que organizarlos y someterlos al tribunal que Dios puso en la Santa Madre Iglesia a través del sacerdote. Y ahora entramos en otra trinchera que utiliza el maligno para jugarnos la mala pasada. Espero que la digestión no sea también ahora que les peguen una mala pasada porque ya veo con un ojo en pijama y el otro durmiendo. Espero que se hayan tomado un cafecito para que estén con todas las potencias del alma acá. Y no para que mi voz los arrulle porque hay unos que van poniendo carita de... Entonces, atención con esto porque es muy importante estudiar esta estructura. Porque muchos de ustedes que vienen en una lucha de hace años tratando de solucionar un problema y su combate con el maligno. Están como disparando para todos lados a ver si de pronto le dan. Pero si ustedes van viendo, aquí estamos como esclareciendo algunos puntos muy específicos para poder yo encontrar cuál es el origen de mis males. Es que no crean que si ustedes son originales o son más de malas que el santo Job, pues que a ese pobre le pasó de todo. No le callaron las dos restringidas en la cabeza porque el pobrecito no las habían construido cuando entonces. Pero el pobre le pasó de todo. Entonces, yo lo que quiero es que vayamos descubriendo. Entonces, el siguiente punto ya vimos. La intergeneracional y nuestra conciencia. Ahora vamos a pasar a las potencias del ser humano. Bueno, digamos que el alma ya la vimos en independiente, nuestra relación con Dios. El pecado es lo que más nos puede averiar porque tiene consecuencias eternas. Y también vimos, por lo intergeneracional, que también tiene consecuencias acá. Porque si los pecados de Adán y Eva nos quitaron inmortalidad, impasibilidad y nos quitaron la ciencia infusa. O sea, nos desplumaron, mejor dicho, de todo lo que teníamos de ángel y nos dejaron siendo simios. Perdón, nos dejaron siendo monos. Pues, en realidad, debemos tratar de frenar el pecado de nuestras vidas, pues para que nuestras futuras generaciones, pues no adolezcan de lo mismo. Y aunque caigamos, pues inmediatamente, como les dije, pongan todo en el sagrado corazón de Jesús. Entonces, inmediatamente, sometanlo al sacerdote y entréguenlo todo a Jesús para que el demonio no se pueda aprovechar de nuestros pecados y así atormentar a las futuras generaciones. Ahora pasamos a lo que es la mente. Ojo, vamos a ir viendo así. Mente, corazón, con el corazón hoy terminamos. Mañana seguiremos con la parte, con la sanación física. La sanación de los bolsillos, que a muchos les importa. Pero también hace parte de nosotros lo que tenemos, la economía. ¿Cuántos de acá viven descalabrados y quejándose que no les va bien en las finanzas? Bueno, entonces mañana vamos a ver cómo sanar nuestros bolsillos. Y por último, ya vamos a ver la sanación espiritual o cómo deshacernos de los demonios. Pero miren que si les quitamos todos estos pasos, o sea, rompemos lo intergeneracional, rompemos lo que tenemos en la conciencia. Vamos a ver cómo quitamos lo de la mente, lo del corazón, lo del cuerpo, luego lo de la economía. Al final, el demonio se va a quedar sin herramientas y va a tener que salir huyendo despavorido. Porque miren que estos seis pasos, en realidad son las herramientas que utiliza el maligno para dañarnos. Entonces, vamos a tratar de, primero de entender lo importante que es nuestra mente. Yo les pongo, digamos el primer ejercicio que quiero que ustedes hagan es, piensen qué pasaría si ustedes no recordaran. Y muchos van a decir, uy, yo tengo una abuelita que tiene Alzheimer y eso todos los días habla de la misma noticia. Lee 80 veces el mismo periódico y dice, has visto hija lo que acaba de suceder. Y eso que el periódico es como de hace tres años. Entonces, imagínense, a veces nosotros nos preocupamos más por el tema del intelecto, de que uno entienda lo que está oyendo en este momento, de que uno tenga bien los ojos, de que uno escuche bien. Pero, hey, si no recordáramos, si nuestra memoria nos falla, eso es un flagelo terribilísimo. Y mire que en estas generaciones, con eso del Alzheimer, de cómo el Señor nos está proponiendo, nos está llamando la atención a que oremos más por esa memoria. Muchos piensan que lo importante es tener memoria mientras uno está estudiando, el colegio, la universidad. No, es que la memoria, y se lo digo porque a veces a mí también me afecta, que yo digo, y cuál era la clave que le puse al cajero, y ese no era esta, tampoco esta. Y de pronto, tum, se tragó la tarjeta y bueno, vuelve y empiece. Y uno, para una cosa tan sencilla como esa. Hay otros que no se acuerdan del cumpleaños de la esposa o de la mamá o de... No sé, se van olvidando cosas. Pero entonces, obviamente hay ejercicios que se han inventado para uno facilitar la memoria, que llaman los ejercicios mnemotécnicos, pero no vamos a hablar de eso. Aquí vamos a tratar de hablar de la parte de que hay que pedirle a Dios que vaya sanando esas neuronas. A veces es que también somos muy perezosos, y entonces nos confiamos en que todo lo... Ah, no, yo todo lo tengo en el celular, todo. Y si te pierde, si te lo roban, entonces te quedaste sin esa información. Y miren que nosotros también somos, digamos, sinvergüenzas en eso, en cuanto que vamos cada vez depositando nuestras facultades, se las vamos entregando a la tecnología. Entonces yo tengo notas de box, y entonces cuando a mí se me olvida cómo se llama... Como aquel que se estaba perdiendo la memoria, y le dice, ey, mi amor, ¿verdad que el vecino también estaba fallando de la memoria? Y como que hizo un tratamiento y ahora está lo más de bien. Y me dijo, sí, sí, bueno, voy a ir a preguntar al vecino, ¿vale? Ey, vecino, mire, que es que yo necesitaría saber el médico que te trató de la memoria, y entonces, para que me lo recomendes, porque es que me está fallando. Y llega el tipo, sí, sí, claro, que sí. Y cómo es que se llama esta virgen, esta virgen, hombre, ¿cómo es que se llama la virgen que, la que se apareció a los pastorcitos? No, no, la otra, la otra, la que en Francia. Ah, la virgen de Lourdes. Lourdes, mi amor, ¿cómo es que se llama el médico que de la memoria? Imagínense, si así estaba ese pobre, entonces, ¿cómo será? Bueno, pues así nos pasa a muchos, que vamos perdiendo esa facultad tan importante. Entonces, tenemos que hacer oración. Entonces, ojo que dentro de la mente está la memoria. Nosotros, digamos, toda nuestra capacidad de conocimiento depende de la memoria. A veces nosotros pensamos que es que la inteligencia, no, la inteligencia es importante porque la inteligencia es como la capacidad de comprensión de la complejidad del mundo o de la ciencia que vamos a estudiar o de lo que tenemos al frente. Pero si tú, tú puedes tener una rapidez y una agilidad mental tremenda, y, pero si no puedes almacenar tu conocimiento, de nada te sirve. Pero también es cierto, puede que sea solo almacenamiento. Han visto eso, esa película Rayman, algunos, Rayman o como se diga, perdónenme la pronunciación del gringo inglés, pero yo no, yo no he hecho curso todavía. O esta, bueno, hay varias de esas personas autistas, pero que son tremendos para la matemática y esos graban cifras, graban teléfonos, esos parecen un computador. Pero, si ven, les falla el intelecto, les falla incluso la capacidad de sociabilidad. Entonces, esto lo estoy poniendo es para que vean que son dos cosas distintas. Una cosa es la inteligencia y otra cosa es la memoria. Y por ambas tenemos que orar, por ambas las tenemos que defender del maligno, porque sabe que, imagínate, si el del maligno te deja sin memoria, pues, si se te olvida hasta leer, ahí sí te deja sin herramientas para orar, porque cómo vas a orar, porque hay muchos que van a rezar el Padre Nuestro y ya se les empieza como a, ¿cómo es que era Padre Nuestro? ¿Qué, dónde? ¿Dónde es que estaba? Ah, sí, en el cielo. No, entonces, ojo con eso. La memoria y el intelecto hay que irlo protegiendo. Luego, entonces, si ustedes ven en este último tiempo, el demonio ataca muchísimo la memoria con el Alzheimer, con el Parkinson, con un montón de limitaciones, y también va a atacar el intelecto con las desviaciones mentales, como el Padre también habló. Ya conocemos las desviaciones como la esquizofrenia, que son personas que empiezan a imaginarse cosas. A veces están las paranoias, que me están persiguiendo, que la KGB, que la CIA, que el FBI, y en realidad todo eso está aquí. Luego, hay otras enfermedades más comunes que son ya, digamos, ya también se pasan al parte, o sea, parte psíquica y parte emotiva, pues como las depresiones, que algunas tienen, a ver, hay que entender lo siguiente, una depresión, para que no vayan a decir, ay, ya tengo depresión, el Padre dijo que ya me tengo que ir para el manicomio. Bueno, no, no, porque eso no es, en realidad no es un desorden psíquico, en realidad es un desorden emotivo, porque la depresión es como que las ansias, el ánimo, como si se me bajaran las baterías. Por eso también, ahorita cuando hablemos de la sanidad de los sentimientos, pues la depresión yo creo que podría también encajar en eso, porque a mí me parece que la depresión es más como del estado de ánimo, que a veces uno está animoso, eso son los, lo que pasa es que en psicología se escribe como los ciclotímicos, porque tienen ciclos, unos ciclos de euforia en donde quieren conquistar el mundo y unos ciclos de decaimiento en donde no se quieren parar de la cama para nada. Entonces, pero eso ya la ciencia ha descubierto que es falta de unos químicos, de nitrato de plata o alguna cosa en la mente, y entonces esos unos químicos lo estabilizan más o menos, entonces ya esos brincones. Entonces, a veces lo que pasa es que somos muy cabeciduros y no queremos aceptar de que necesitamos un tratamiento psicológico. Entonces, todos queremos que Dios nos lo sane. No, tampoco está bien. Porque recuerden que todas las ciencias vienen de Dios, el entendimiento Dios lo ha iluminado. Entonces, ¿qué es lo que por ejemplo pasa en la fundación? Hay muchas personas que si nosotros en la fundación vemos que tiene un desequilibrio emotivo, un desequilibrio psíquico, vamos, bueno, entonces vaya con un terapeuta y si eso tiene un origen espiritual, le decimos, el medicamento que te mande el psiquiatra o que te mande, sobre todo los psiquiatras, porque los psicólogos no suelen mandar medicamentos, pero pues a veces les mandan algunas medicinas naturales de las que no son yerbatería ni brujería. Entonces, le digo, tráigame esa medicina y la exorcizamos para que ese poder natural que tiene esa medicina científica lo elevemos a sobrenatural y ataquemos y de pronto, porque sí, hay depresiones que son infundidas por la brujería como yo hablo en mi libro Contra la brujería. Hay, digamos, otro tipo de trastornos emotivos, como iras y cosas así que están causadas porque me están haciendo un maleficio para dividirme, divorciarme o para enemistarme o para que pierda mi trabajo porque soy demasiado agresivo. Entonces, ojo, sí, pero entonces hay que ayudarnos de los medios naturales y de los medios sobrenaturales. Es que no se trata de que los sacerdotes reemplacemos a los psicólogos. Dios no es libre porque ellos tienen, los psicólogos y los psiquiatras tienen su trabajo y está muy bien definido. Y nosotros los sacerdotes liberadores o exorcistas, digamos, empezamos donde ellos terminan. No deberían, qué tristeza que muchos psicólogos digan, bueno, entonces o vayanse donde el cura exorcista o viene con de mí. No, deberíamos trabajar de la mano. Vaya usted que le haga oraciones, pero venga, sigamos tratando el trastorno psicológico ahí y tratamos de desarraigarlo. Luego, dentro de la memoria, como para ir, como digamos, saltando, se acuerda que estamos saltando memoria, entendimiento. Entonces, de entendimiento estábamos hablando que podemos caer en unas desviaciones psicológicas, psíquicas y de la memoria estábamos hablando también de que el recuerdo es muy importante, pero también nos suele jugar malas pasadas. Porque a veces los traumas infantiles, personas que han sufrido maltrato infantil, que han sufrido un abuso, que han sufrido un accidente o que sufrieron una violencia, que vieron al papá y la mamá pelearse, eso, aunque ustedes no lo crean cuando grandes, si pueden haber pasado 40 años, le impiden confiar en su pareja. Pero yo, ¿por qué no puedo? Pero claro, como vio, de pronto, cuando chiquitito, antes de que sus papás se divorciaran, su mamá sufrir tanto porque su papá le era infiel o porque llegaba borracho. Entonces, hay cosas que, como que le hacen clic en cierto momento y la, uy, ¿qué me pasa? Pero sí, y agarro rabias contra ese hombre, pero digo, si mi marido no ha hecho nada, si mi marido me ha tratado bien, porque yo me pongo así agresiva en algún momento con él. Entonces, las personas que han hecho ese procedimiento de ir escarmando en el pasado, porque es muy bueno irlo poniendo. Ahorita, cuando hablemos de la sanación interior, digamos que vamos a trabajar casi la sanación interior y la psíquica juntas, porque es que el hombre, los pensamientos, los sentimientos en nosotros, en el hombre y en la mujer, son, van como una maquinaria perfecta. Es imposible que yo piense en algo, ustedes nada más traten de recordar alguna experiencia del pasado. Por ejemplo, cuando los echaron de un trabajo o cuando les hicieron bullying, porque a todos nos hicieron bullying, porque unos éramos panzones, porque éramos chiquitos o porque no, cuando hacíamos gimnasia, entonces los demás compañeritos se reían de nosotros. Y van a ver que aunque usted nada más evoque un recuerdo, inmediatamente se les vino un sentimiento como, ¡ay, estos chamacos! Y yo los volviera a encontrar como... A ver, o sea, hay un pensamiento, un recuerdo vinculado a un sentimiento. En realidad yo lo voy a ver como dos pasos, pero entiéndame que es muy difícil, digamos, hacer esa división. Hasta aquí llegó el pensamiento y aquí empieza el sentimiento, no. Pero lo vamos a ver como para ayudarles a ustedes a ver si lo más... Lo que tienen que concentrarse es en los recuerdos o en los rencores. Pero están ligados. Es que, ¿cómo va a tener un rencor si no tengo un recuerdo? Porque hay mucha gente que dice, no, padre, yo perdoné. Yo perdoné a ese marido que me hizo... Si te pones a llorar solo por decir que estás perdonando es que todavía tienes viva la llaga. O sea, por más que tú digas que perdonaste porque si te genera un sentimiento de lágrimas es que todavía te sientes herida. Y puede que digas, no, yo no le deseo el mal ni nada. Pero, oye, si estás llorando es que todavía está viva esa palabra que te dijo, o ese golpe que te dio, o esa burla que hicieron de ti, lo que fuera, o ese maltrato en el trabajo. Entonces, necesito que ustedes sean inteligentes y vayan haciendo como... El ejercicio de sanación mental y interior empieza, ojalá, delante del Santísimo. Eso lo tienen que hacer ustedes. Ojalá van a la parroquia donde tengan el Santísimo expuesto y si no lo tienen expuesto, pues delante del Sagrario. Y van a empezar, desde el día de hoy, y van a ir hacia atrás. O sea, no traten de empezar desde cuando... Desde que yo... Desde que el óvulo fue fecundado de mi mamá por el espermatozoide, mi papá desde allá no tienen memoria. En cambio, si arrancan desde hoy hacia atrás, ustedes saben que los últimos recuerdos, por eso estamos hablando ahora de la sanación de la mente y del recuerdo, se van a pedir, especialmente a su ángel de la guarda, que como un niño, los vaya llevando por ese árbol de recuerdos. Vayan retrocediendo sin miedo. Incluso, váyanse encontrando con sus propios fantasmas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí es donde yo veo lo importante de trabajar la sanación psíquica, las fobias. Hay muchas que le tienen miedo a los ratones. Bueno, eso parece que viene todo el ADN de todas las mujeres, pero vamos poniendo más bien a las arañas porque si no, no me lo van a entender. De pronto las arañas, no todas le tienen miedo a las arañas. Pero si ustedes, las que le tienen miedo a la araña, van retrocediendo y entonces van a llegar en los recuerdos o cuando eran niños, alguna araña las picó, o sea, les hizo una herida o su mamá era otra miedosa de las arañas que les metió pánico con respecto a esos animalitos. Y hombre, uno, entiende, yo le puedo tener respeto a una tarántula porque es que, bueno, está el más macho ante una tarántula, pero es que hay unas que tienen una arañita así, pegan unos berridos como si le hubiera salido un cocodrilo. Entonces, tampoco. Eso ya es una fobia. Lo mismo, hay gente que le tiene fobia y le da pánico metes en un ascensor. ¡Ay, qué miedo! Metes en un ascensor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno hace esta oración de sanación mental y uno va recordando el pasado, vas a recordar, ¡ah, claro! Cuando yo tenía tres anitos, mi hermano mayor me metía en el clóset a oscuras, me cerraba y me decía que me iba a comer el coco. Entonces, ahí recuerdo cuando desarrollé ese pánico por los lugares cerrados. Pero si tú llegas a ese momento y le dices, Señor, yo te entrego ese recuerdo, yo perdono a mi hermano, yo te entrego ese pánico que sentía ahí cuando papá y mamá no estaban y que yo estaba pegándole patadas y llorándole y suplicándole que me dejara salir porque le tenía miedo a la oscuridad y a los lugares. Entonces, ahí ustedes pueden encontrar y pueden sanarse. Pueden sanarse en ese momento en donde encuentren qué fue lo que detonó esa fobia a los lugares cerrados, a la oscuridad. Otra le tiene miedo al agua y entonces recuerdan que, por ejemplo, yo recuerdo que en un ejercicio de sanación interior que hicimos, una persona descubre que su claustrofobia venía porque así se lo mostró el Señor en oración que su mamá lo pegaba demasiado al pecho cuando le daba pecho y lo ahogaba. O sea, le estripaba la nariz como quien dice usted tiene que tomar leche y el pobre y desde ahí desarrolló la claustrofobia. Graciosamente porque tendría que haber desarrollado es miedo a la lactosa, ¿no? Pero bueno. Pero, ¿me entiendes? Son cosas que uno va a acordarse de cuando tiene unos tres meses y que la mamá lo está ahí espachurrando a uno contra el pecho. Pero, desde entonces, ese es el miedo por los, digo, en ese caso no quiere decir que todos los que tengan miedo aquí a los lugares encerrados vaya a ser porque su mamá lo estripó contra el pecho. Habrá que ya buscar. ¿Ve? Por ejemplo, yo digo un caso mío que a mí me tocó ejemplo para que vean que yo también hice mi sanación interior. Resulta que cuando tipo, ¿qué? Como desde los seis añitos hasta los diez años yo sufrí de estreñimiento de eso que uno tiene como problemas para, ya saben, Para ir a sembrar un pino, para ir a poner un telegrama o como lo llamen acá, ¿no? Y entonces, tanto así que me llevaban donde los médicos me ponían de estos laxantes, hasta me tuvieron que hacer lavados de ponerme sondas por detrás y para poder me tenían que llenar con un suero para poder hacer la deposición y eso era para mí traumático. Hasta que, bueno, a punta de que o me iban a estallar a punta de suero o me sanaban. yo dije, mejor me sano y esto tiene que empezar a funcionar y bueno, el caso es que me daban aceite de no sé qué, que aceite de hígado de bacalao, que aceite de ricino, que mejor dicho, aceite de auto, aceite de lo que les atravesaba. Yo no sé, no me mataron porque mi Dios es muy bueno. Pero bueno, el caso es que imagínense, eso como 30 años después en la sanación interior de esas cosas que uno se pone delante, pero yo les digo, pónganse delante del Santísimo y empiecen a ir recordando año por año, trauma por trauma, tristeza por tristeza, pero vayan hacia el pasado y pídanle a su ángel de la guarda que lo lleve la mano hasta el momento. Imagínense, mi ángel de la guarda llega y me lleva a los, tenía yo creo que cinco añitos y me veo yo ahí en pleno kindergarten, esperando, en plena clase y yo aguantándome las ganas de hacer popis porque la maestra porque me daba vergüenza en plena clase decir, maestra, tengo popis, el caso es que el popis no tenía vergüenza de salir y yo me hice popis en los pantalones y entonces empiezan mis amigos, ay, aquí huele a popis, huele a popis, huele a popis y entonces todos me hicieron un corrito, es este, es este y yo ahí como trágame tierra, trágame, trágame y eso me lo mostró y la maestra, usted se hizo popó y yo, uno con cuatro añitos uno que, que va a saber revisarse, entonces venga para acá, vamos para el baño, cuando la profesora me estapa, estaba yo más atascado, que mejor dicho, parecía pastel de, bueno, y entonces yo, imagínese, sin calzoncillos, sin calzones de repuesto ni nada, yo no sabía qué hacer, apagar de ajustar, ella me dice, límpiese y cuando esté limpio vuelva a la clase, yo y eso cómo se hace, si mi mamá es la que hace todo, porque eso fue el primer día de clases, entonces, eso fue tan traumático para mí, que ya me volví estreñido de la vergüenza de que me volviera a pasar lo mismo en clase, de ahí, entonces, y yo me acuerdo que desde entonces, hacer popis en la casa antes de salir y por la noche cuando llego, para mí me cuesta demasiado en hoteles o fuera de mi casa o fuera en otros lados, ahora que soy misionero ya tuve que hacer sanación intestinal, pero antes era solo en la casa y mire, yo esto se lo digo para que ustedes vean que es que uno tiene que analizarse hasta los mínimos recuerdos, uno dice, cómo un evento como ese que ya se me había olvidado a mí, pero a mi intestino no, y por eso padeció durante hasta los 12 años que creo que fue que ya me logré sanar y como normalizar ese ciclo, pero gané todo lo que tuve que sufrir, o sea, sufrí casi dos, siete años de estreñimiento por culpa de esa burla de mis amiguitos de kindergarten, entonces, así les digo, ustedes tienen que buscar un montón de traumas que traen del pasado almecenados en la memoria y aunque usted diga, no, eso ya lo solucioné, no, de verdad, tienen que revisar porque a veces se burlaron de ti, porque, por tu pelo o se te burlaron porque no tenían las zapatillas o los zapatos de marca y tenían los baraticos y entonces de ahí viene que el que tú si no tienes zapatos de marca entonces te sientes como que no eres ser humano normal y ahí vienen esos complejos y mucha gente que a veces el juego, a veces la apuesta, a veces un montón de cosas viene de traumas infantiles entonces pídanle al señor ir paso por paso pero esto no es de venga sentémonos diez minuticos antes de misa que llegue temprano, no, 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 a nosotros cuando yo hice los ejercicios de sanación interior en Argentina fueron ocho días que nos hacían tirar postrados o sea nariz contra el suelo así en forma de cruz a cada uno nos daban nuestra esterita o nuestra alfombra así larga y váyase tírese allá y vaya retrocediendo año por año primero nos decían día por día cuando su memoria ya no le llegue a día por día vaya mes por mes cuando no le dé por mes vaya por año cuando no le dé por año vaya ya los sucesos que quedan en su memoria pero siempre pidiéndole a Dios al Espíritu Santo a la Virgen o a su ángel de la guarda que lo vaya llevando y cuando encuentre un momento traumático entonces acéptelo perdone a los que tengan que perdonar y entrégueselo a Dios dígale Señor yo te entrego esa humillación yo te entrego usted cree que mire que yo ahora puedo predicar de ese problema que tuve por por mi popis mañanero y a mi no me importa otros dirán y que vergüenza padre hijo yo ya me sané gracias a Dios ya me quité esas cadenas pero si tú sientes vergüenza por lo que estás oyendo imagínate cuántas vergüenzas tendrás tú en ti misma o en ti mismo que están causando que seas una persona atrofiada que a veces la gracia no pueda circular a través de ti porque esos miedos esos traumas esas vergüenzas esos esos fantasmas que crees que te atacan en realidad son cosas que no has aceptado de tu pasado y entonces involuntariamente nosotros nos defendemos echando la culpa a otros y si yo puedo decir la culpa fue de mis compañeritos que se rieron de mí pero en realidad fue el decir pero si yo tenía cuatro añitos o cinco que querían que fuera ya un profesional en hacer popis no mi mamá no me había enseñado ni a ir al baño y entonces ya cuando se enteró ya me enseñó y me enseñó usar el papel todas esas cosas que a uno le hacían cuando chiquito o sea lo único que había hecho mi mamá era que ya había quitado los pañales y me había puesto calzorcillitos pero no me explicó el resto entonces ven hay cosas que las mamás también esto que sirva de enseñanza que a veces suponemos que los niños ya aprendieron pero es que una cosa es allá afuera donde no están en la casa y si pasa un accidente no pasa nada así pasa un accidente donde se burlan de ti y donde te dejan o ya te ponen el mote o el sobrenombre y entonces ya te dejan marcado con esas cosas bueno entonces me van entendiendo lo importante que es la sanación mental en nuestra mente se puede convertir nuestros recuerdos pueden ser una trinchera para el enemigo tremendo y el demonio pues recuerden que el demonio si puede leer en nuestro pasado como si fuera un libro no en nuestro futuro ojo el futuro al ser futuro libre él como un científico puede saber si va a haber un temblor o no pero es porque él ve los movimientos de las capas tectónicas y él como hacen nuestros científicos decir ah mira el Halley va a pasar dentro de 50 años pues el demonio también puede decir eso pero el demonio no sabe si tú ahora te vas a ir en auto con un amigo si vas a o vas a tomar un autobús o si te vas a ir a pie por la sombrita eso es decisión tuya él no sabe lo que vas a decir la libertad de los seres humanos no la sabe salvo que tú le entregues tu futuro yendo a consultar una bruja entonces ahí sí el demonio toma poder sobre tu futuro y por eso es que muchos dicen ay pero es que a mí lo que la bruja me dijo o lo que el tarot me dijo o que las el horóscopo me dijo me salió claro pedazo de de ganso si tú mismo le entregaste poder al demonio para que él determine tu futuro pero mientras tú estés en la libertad de los hijos de Dios solo nuestro creador sabe lo que va a pasar contigo van entendiendo eso que esto es importante porque muchos dicen pero y que efecto secundario tiene léeme las cartas o que efecto secundario tiene haber hecho o sea la lectura del tarot o de la palma en la mano si porque en ese momento ya dejas de ser libre y empiezas a ser esclavo y es el demonio el que va a determinar lo que te va a pasar por eso cuando dice la bruja te vas a casar con no sé quién ya lo está decretando no es que sea una posibilidad ella te está decretando que te vas a casar y entonces y cuanto más fe pongas en eso más poderle das a Satanás para que eso pase en tu vida pero normalmente a las que la bruja le ha dicho que se va a casar cuando se casan eso es un desastre no es precisamente el príncipe azul que ese es el problema bueno entonces dentro de eso también quisiera ojo como estamos hablando de la mente quiero que ustedes profundicen con este otro libro que se llama Contra la oscuridad quiero que ustedes como papás o como algunos que hay aquí que son directores de grupos de oración lean con detenimiento este libro acá en este libro pongo las maneras como el demonio ataca nuestra mente y sobre todo la mente de los niños a través primero de los subliminales en la música lastimosamente los DVDs se nos acabaron pero yo tengo un DVD donde pongo la música a marcha atrás para que oigan los mensajes satánicos y no crean que ay si en las agrupaciones de rock no 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 en Shakira Enrique Marti Luis Miguel Maná todos esos si triunfan tienen que hacer un pacto con el príncipe de este mundo que es el que maneja las finanzas de este mundo y aquí en este libro también lo pongo por escrito para que ustedes lo busquen si quieren los subliminales en ese tipo de música entonces ojo porque estamos siendo bombardeados de día y de noche a través de los medios de comunicación con programaciones que nos hacen querer amar a Satanás o mínimo amar el pecado entonces por ejemplo como Ricky Martin en el 1,2,3 un pasito para adelante María pues ahí dice sexo con María cuando lo ponen atrás pone sexo con María imagínate con la Virgen María entonces que bonito este degenerado homosexual floripondio lo que nos enseña con su 1,2,3 ¿no? y entonces nosotros ay no ves que Ricky Martin que no sé qué si ya está ese está más podrido que quien sabe que entonces que quiere que cante y a quién le va a cantar obviamente pues ya imagínese llegar a atreverse a cantar sexo con María entonces aquí también hablo no solamente de eso si un nivel más los subliminales en el cine el cine también la pantalla grande obviamente es un gran medio para Satanás ir metiendo sus ideas porque acuérdese miren no sé si ustedes han hablado han oído hablar las conferencias del doctor Nathanson ¿nadie? no, nadie habla híjole pues anótenlo Nathanson que creo que es con TH él se convirtió pero imagínese que a él por allá por los años 60 el gobierno de los Estados Unidos le encarga de que haga aprobar el aborto en los Estados Unidos y él explica cómo utiliza los medios de comunicación especialmente la televisión y empieza a tirar digamos estadísticas falsas entonces empieza el 30% de la población está en contra perdón está a favor y el 70% en contra y entonces empieza pero entonces el derecho de las mujeres violadas el derecho de no sé qué las que son muy jóvenes las que van a acabar con la vida y luego tira obviamente hacen un plebiscito pues que la gente vote y entonces él cuenta él cuenta en realidad la votación dio que todavía el 40% estaba en perdón el 60% estaba en contra del 40% a favor pero entonces yo puse que estaban 50 y 50 él empezó a manipular las votaciones y luego hizo que ya el 80% estaba a favor y que solo el 30% en contra y entonces volvieron a hacer las votaciones y ya había logrado que el 60% estuviera a favor y el 40% en contra aunque él ya iba en el 80% puras mentiras puras mentiras puras manipulaciones él lo dice búsquenlo en Youtube y verá que ahí están las conferencias de él hasta que logra que manipular la conciencia de todos los americanos a través de los medios de comunicación para que voten a favor del aborto entonces ojo porque mire que hay ejemplos claros donde se muestra cómo manipulan el querer como cuando preguntan si quieren la guerra o si legalizan la droga cosas así uno no debe creer en esas estadísticas porque entonces uno dice ay no mira pues como la mayoría está en contra yo también voy a como la mayoría está a favor yo también voy a votar a favor no 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 usted guíese por sus principios católicos no por lo que los otros hagan o es que usted cree que porque los otros entonces que Dios lo va a salvar porque los otros equivocaron usted también entonces no si ellos se van para el infierno usted también va con ellos ojo con eso porque muchos católicos se escudan en que ay como la mayoría dice no el hecho de que la mayoría vaya para el infierno entonces quiere decir que tú también tienes que ir para allá no entonces aquí hablo de esa manipulación a través de la televisión y del cine y luego lo que es peor todavía la manipulación y los mensajes subliminales que hay en los videojuegos como manejan la mente de los niños como yo les decía hay videojuegos como Diablo 1 Diablo 2 Diablo 3 donde donde verdaderamente están patrocinando el infierno o como Doom Doom es D-H-O-M es un juego en donde los muchachos tienen que bajar por unas cavernas y en los últimos niveles donde ni ustedes ni yo sabemos cómo llegar en esos últimos niveles hay personas desnudas crucificadas boca abajo o sea cruces a la inversa y luego ellos en un pentagrama es decir una estrella de cinco puntas encuentran una consagración a Satanás que tienen que leer y eso les abre las puertas del infierno para poder ir a ganar el último nivel juego Doom y véanlo si quieren en Youtube y digan cómo entrar al último nivel y como allá hay esos especialistas en videojuegos y miren a ver si yo les estoy diciendo mentiras o en Grand Theft Auto en San Andreas en un se trata de un expresidiario que huye de la cárcel entonces uno maneja al expresidiario va robando autos va robando helicópteros de la policía va robando patrullas o ambulancias y entonces ahí en ese videojuego al que juega le dan puntos si matas a un policía te dan más puntos que matar a un civil pero por ejemplo si atropellas a una mujer en embarazo te triplican los puntos y dice pero semejante barbaridad y eso es porque ni ustedes ni yo sabemos lo que esto es pequeñas o saben bajarse un plugin de internet donde entonces imagínense ese juego que ustedes dicen ay pero es que es de acción ni de balazos y todo resulta que se convierte casi en pornografía porque con ese plugin tú puedes ganar energía yendo a prostíbulos y según el número de relaciones sexuales que tengas con las prostitutas te van dando más energía para poder durar más en el juego o si no también también con droga drogando al y entonces te hacen más inmune porque obviamente si estás drogado aguantas más balazos etcétera etcétera entonces diga imagínense que aquí lo pongo el testimonio y también en mi DVD de videojuegos veneno digital dice la imagínense la gerente de Activision que es la empresa más grande de videojuegos dice yo a mis hijos jamás les permito jugar los videojuegos que nosotros producimos yo pedazo de de farisea hipócrita o sea que se pudran los hijos de todos los demás pero a los tuyos y los librar de la basura que tú produces pues que el señor le haga justicia a esa miserable porque a cuantos cuantos hijos de nosotros están ahí pegados como idiotas enchufados que no que me contaba un joven en Argentina que le había llegado récord de casi 48 horas sin comer ni ir al baño jugando un videojuego para poder pasar todas las pero es que ya ni siquiera se alimentan ni siquiera se conectan más a la máquina que a la realidad entonces miren como el demonio va utilizando nuestra capacidad mental como va utilizando como quiere adueñarse de nuestras neuronas de nuestros pensamientos de nuestra capacidad de raciocinio y le va poniendo a los digamos a los jóvenes les va digamos sincronizando con su manera de pensar porque es que uno dice bueno una cosa es una película de guerra donde eres un militar y vas a matar a los digamos a los terroristas bueno allí pase porque las pero como dicen uno de los análisis que yo pongo ahí en mi libro una película de guerra en donde tú vies a Schwarzenegger al salchichonegger ese pues ahí dando bala con los los expendables o como los o como se llaman los los indestructibles listo es él el que está matando a todos los malos pero es que en el videojuego eres tú el que apunta eres tú el que disparas la acción es tuya por eso la malicia del videojuego es mucho mayor que el de la película de violencia porque cuando tú estás viendo una película de violencia tú sabes que es ese actor el que está sufriendo toda la persecución y el que se está defendiendo y el que está matando pero en el videojuego eres tú el que tiene que atropellar a la mujer en embarazo con la intención de ganar más puntos por haber asesinado a dos por el precio de uno entonces imagínense la maldad de esos videojuegos y eso ustedes no se dan cuenta porque obviamente hay videojuegos de esos que hasta tienen un modo que cuando llegue el papá pueden saltar a otra pantalla en donde usted los ve ahí si quiere jugando Pac-Man pero entonces ya automáticamente se sale el prostíbulo y están ahí casi rezando el rosario cibernético y ustedes no se dan cuenta de esas cosas entonces por eso cuidado porque ustedes mismos están poniendo de sus hijos el mismo veneno que los corrompí después Diosito pero porque mi hijo no quiere estudiar señor ayúdame que es que mi hijo ya no quiere ni comer ni nada pero si tú le regalaste ese videojuego tú le diste es como si le ha regalado el arma y después dice señor porque mi hijo se suicidó a ver tú le regalaste la pistola de que te quejas lo mismo pasa y como decía yo en el retiro que tuvimos hace unos días pues muchas mamás me preguntan padre ¿cómo hago para yo sacar entonces a mis hijos de esos videojuegos como los arranco de eso mire yo les voy a decir y lo que dije en ese retiro lo que hizo una mujer muy piadosa muy de Dios seguro que recibió alguna inspiración de lo alto y ella logró a través de este método que ya ustedes verán son libres de hacerlo o no hacerlo ella lo hizo y logró salvar a su hijo gracias a esta acción piadosa de los videojuegos ella llegó tomó un litro de agua exorcizada hizo una oración de lo alto al señor pidiéndole que librara a su hijo del videojuego y luego le vertió el litro completo al videojuego mientras estaba encendido y eso y santo remedio pero obviamente yo no digo que sea la única manera de arrancarlos pero es un comienzo ¿no? ven ustedes ya verán si tienen el valor uy padre pero es que esa consola valió 5 mil dólares ¿para quién es tan idiota y le gastas tanto dinero a Satanás? ojalá hubieras invertido esos 5 mil en una obra de piedad para que los méritos de esa obra de piedad se aplicaran a tus hijos y eso si le estuviera sirviendo pero hágale gástele usted a la muerte de sus hijos platica que va a ver los resultados es que eso es lo triste a veces venimos nosotros los misioneros les pedimos ayuda para evangelizar para liberar a los jóvenes ah si 20 dólares pero 2000 dólares para la consola de videojuegos o sea para Satanás 2000 para la iglesia 20 dólares así te va a ir hijo porque como tú inviertes en Dios lo mismo que nada y al diablo si le gastas entonces ¿por qué nos quejamos después de la destrucción de nuestras familias? entonces a ver yo veo como vamos de tiempo porque es que como les digo ¿a qué horas tenemos que terminar? si si a la noche claro oigan a mí bueno bueno vamos a hacer un break a las 3 de 3 a 3 y media para hacer de 4 y media a 5 y media la otra charla sí eso es porque porque la idea es que al menos tengamos ya se me atrancó aquí la al menos tengamos una horita de oración de alabanza para que ustedes yo lo que quiero es que al menos sientan un poquito de espíritu santo porque estas oraciones que estamos haciendo son muy secas porque están estructuradas para romper cosas pero es que para mí lo más importante es tener experiencia de la bondad de Dios y ya luego si nos lanzamos a pelearle al que sea pero necesitamos que al menos tengamos un poquito de esa experiencia entonces vamos ya concluyendo en estos últimos 15 minutitos que nos quedan concluyendo las ideas aparte de entonces ya dijimos ojo con la música ojo con los videos ojo con a ver por favor señoras señoras despierten porque es que van a llegar allá no es que el padre dijo que no pueden ver televisión que no pueden escuchar música que no pueden ver video yo lo que les digo es primero comprense este libro contra la oscuridad porque ahí pongo los parámetros que deben seguir los papás miren si ustedes les prohíben videojuegos en los mismos celulares ellos se los instalan si no van al colegio ya les prestan las PSP o la PSP o como sea el PCS eso es usted y yo no sabemos que es pero ellos se me entienden entonces ellos se sacan videojuegos no se de donde pero los sacan por donde sea entonces en realidad no se trata de prohibir porque eso es lo más cómodo se trata de que yo les digo señores señoras involúquense siéntense con sus hijos y no solamente véanlos jugar aprendan a jugar al finalizar lo mismo para ver televisión yo ahí hablo por ejemplo de Walt Disney que en en dibujos animados para mí es la peor la peor de las depravaciones peor incluso que los anime japoneses para mí Walt Disney es más satánico que cualquier cosa y si no ustedes piensen en una película de Walt Disney que no tenga una bruja o nada miren ustedes fantasía se acuerdan de fantasía el ratón Mickey ahí tan bonito no es una misa negra lo que está haciendo el ratón Mickey que levanta a los muertos y convoca y si no vuelvan a ver y verá que cuando está así en en todo el clamor con toda la orquesta y todo y uno dice qué bonito en lo que está sacando muertos de las tumbas está invocando demonios ahí se ven las sombras y el feliz con la que se acuerda que le roba la varita mágica al brujo que lo primero que hace es poner a la escoba a barrer y entonces le enseña a los niños ay mire qué fácil si yo hago eso entonces la escoba barré barré sol y esa enseñanza luego se la siguen en Harry Potter y de ahí para adelante con todas esas historias el último maestro del aire y todas esas hasta que luego nos convierten a Satanás en un superhéroe en una película como Hellboy o no han visto a Hellboy donde el mismo diablo es el superhéroe que salva al mundo y es lo que nos faltaba el super diablo tan tarán tan tan tarán o sea a dónde va a llegar Hollywood si hasta el mismo diablo ya lo convirtió en superhéroe no ve que Hellboy es el hijo del diablo el hijo del anticristo bueno supuestamente el anticristo y él se corta los cuernos y que porque quiere ser un muchacho bueno y él anda por ahí es que salvando al mundo de los demás demonios aunque ustedes no lo crean pero es que por eso yo les digo no se trata de prohibir ver porque yo también me siento a ver y analizar qué películas están saliendo porque incluso eso me sirve en mi ministerio para poder descubrir cómo se está moviendo el diablo ahora en estos últimos momentos y miren ustedes por ejemplo películas digamos a ver es que de qué podemos hablar si hablamos de los zombies con todas las series que hay de zombies o si vamos a hablar de vampiros miren ustedes esa serie de True Blood ¿alguien vio a True Blood? ¿Sangre verdadera? y mano ustedes están muy desactualizados verdaderamente están mandados a recoger no yo sé que las únicas que lo vieron fueron estas niñitas pero no levantan la mano para que no le jalen la oreja a la mamá True Blood es una serie de vampiros y de hadas hombres lobo y eso es una revoltijo de las tres cosas pero ahí se aprende un montón de cosas que nosotros no sabemos y de conjuros y de consagraciones y de cosas que hacen de la oscuridad y de cómo obtienen la inmortalidad y cómo la buscan a través de la brujería y eso es una cosa tremenda pero bien solamente la ven los niños ustedes están tan ocupados trabajando que no se enteran de lo que beben sus niños no les estoy diciendo que la vean pero es que el problema es que los católicos normalmente son muy de hecho de satanizar todo y entonces todo es malo no miren que San Pablo decía que hay que aprender a discernir desechando lo que es malo y tomando la información que nos puede servir incluso para defendernos pero si nosotros todo es ay ay no no metamos la cabeza como el avestruz porque viene el león y voy a meter la cabeza en este hueco de que le sirvió el hueco en la tierra con respecto a los dientes y las garras del león entonces no se trata de que tenemos que hacer frente de que tenemos que conocer lo que nuestros niños ven lo que nuestros niños oyen ven explícame esa música quien es ese que está cantando busquemos las letras por internet y se trata y mira lo que dice y tu estas de acuerdo con esto ay no mamá pero es que como canta en inglés no importa ellos saben mas inglés que nosotros entonces busquenla en inglés y usted le va y le dice al niño venga busque el google translator y entonces traslademelo a este lado de acá de la pantalla en español y eso automáticamente le traduce las canciones y ahí usted se da cuenta que es lo que está oyendo su niño porque es que ahora los mensajes cada vez vienen mas de frente son mas digamos mas osados mas abiertos porque antes en nuestra época los ponía ya que ponen la música marcha atrás para encontrar los mensajes subliminales no es que ahora te lo dicen de frente entonces hay por ejemplo bueno obviamente ya canciones de punk yo me acuerdo de una que era clásico en mi época ella no te desesperes matate imagínate y ella era el tema central de una película también imagínese entonces uno dice como y eso es lo que escuchan los jóvenes y eso estábamos hablando en español no en inglés así decía no te desesperes matate no te desesperes matate entonces imagínese si eso es lo que escuchan sus hijos porque luego nos extraña de lo que está pasando pero si uno cuando están pequeñitos en verdad está diciendo todo eso es malo todo eso es malo no venga detecte el mal y si usted ve que esta cantante está torcida pues hija tantos cantantes hay pero no la solución es no usted nada más va a ir a la hermana Glenda y se acabó no 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 una sobredosis de Glenda también hermano eso mata hasta el más poderoso hay muchas hay muchas opciones mi hermana Glenda no es la única yo la respeto es más amiga mía la quiero muchísimo y me gustan muchas de sus canciones pero pero me entienden no es mi estilo de música por ejemplo entonces yo combino un poquito de Martín Valverde de Managlenda hay otros autores católicos como Felipe Gómez hay otros autores que le cantan a Dios aunque a lo mejor no son son cristianos porque me dicen ay es que la música cristiana es satánica si y entonces que vas a oír a Shakira te parece muy de parroquia la música o la de esta otra no pues es que cuál quieres escoger la del Don Omar no pues seguro que es música para la exposición del Santísimo la de Don Omar entonces yo digo pues entre eso y una música ojalá una música católica por supuesto mucho mejor y Mariana pero que pasa hay una cosa y eso también va para el padre que es músico autor o cantautor y lo que sea y muy bien a los ministerios católicos pero hijos tenemos que actualizarnos un poquito que eso es lo que a veces tienen los ministerios de otras religiones que ya tienen ritmos como más moviditos y aunque tienen alabanza hacia Dios pero tienen todos los géneros de música porque es que si usted pone yo que sea si usted la música que saca es como si fuera la de yo que sé como es que se llama este cantante de acá de la música no ojalá fuera el de Arromero no estoy hablando de la de pero sigo siendo el rey como es que me llamaba ese ese Vicente Fernández entonces si usted va a la parroquia y todos están cantando como Vicente Fernández pues obviamente la juventud va a decir esto está desactualizado mamá o sea estos todavía no han pasado el mar rojo estos todavía están en Egipto y uno los entiende son jóvenes y les gusta su manera entonces yo les digo obviamente pues yo también hablo de los subliminales en la música en el ritmo y todo lo demás pero también hay manera de cristianizar y de santificar ritmos y hay muchos cantantes incluso católicos que ahora se están poniendo un poquito más moviditos entonces investiguenlos incluso hay música hay páginas web de música católica en donde encuentran usted una variedad de cantantes que ni conocíamos porque hay un montón de ministerios a nivel mundial que no los conocemos entonces abrámonos un poquito más ven no seamos tan cerrados y permitamos que los jóvenes los niños tengan unas músicas que sean un poquito más movidas para que ellos les ayuden entonces tengamos cuidado con todas estas cosas porque hijos mi trabajo acá como pastor de las almas es abrirles a ustedes el entendimiento y ponerles en aviso pero ya usen mucho espíritu santo yo les digo en este momento no estamos ya los jóvenes no están aceptando las mamás o la iglesia tipo inquisición prohibido esto prohibido esto prohibido esto entonces tenemos que ir pidiéndole a Dios que nos muestre las maneras de en vez de prohibir todo lo del mundo más bien enseñarles algo y ofrecerles algo mucho más jugoso y más bueno dentro de lo católico que eso es lo que nos está fallando démosle o sea nosotros tenemos el espíritu santo como es que nos vamos a quedar marchitos sin capacidad de crear unas cosas mejores que las que crea el mundo entonces pidámosle fuerza al espíritu santo y pidámosle que que infunda en jóvenes que se conviertan mire como está haciendo con Eduardo Verastegui pues con su iniciativa de hacer películas con fondo con mensaje ey que bonito convirtió a un actor y ojalá así hiciera con otros muchos con cantantes del mundo y todo lo demás que también se pongan a cantarle a Dios entonces ojo para que oremos también por esas cosas bueno como ya veo que algunos están en estado de digestión absoluta vamos entonces a hacer una pequeña oración porque entonces no les va a quitar mucho tiempo vamos a ponerse pónganse de pie para que no se quedan ahí dormidos y vamos a cerrar con esta pequeña oración es por los enfermos psíquicos pero aquellos que están locos también háganla por ustedes mismos y si no háganla por esas personas de su familia que saben que les está fallando la cabeza o incluso si no tienen a nadie denle gracias a Dios que tenga esos problemas pues oren por los que están en los psiquiátricos cuántos enfermitos de esos con una oración de liberación podríamos recuperar la libertad pero lastimosamente no hay ministerios preparados para hacer ese ese apostolado tan hermoso bueno entonces ustedes repiten después de mí padre eterno que creaste la mente del hombre para que fuera capaz de buscar la verdad y que encarnaste a la verdad que es Jesucristo nuestro Señor para que nos predicase el camino que conduce a la vida te imploramos nos envíes la fuerza de tu espíritu divino para que recree las neuronas de las mentes sobre las cuales oramos y faculte estos cerebros para pensar con claridad para aprender con agilidad para razonar con tranquilidad de forma que te glorifiquen con sus meditaciones que te alaben aprendiendo cánticos espirituales inspirados por la luz divina y que prediquen las maravillas de tu poder contándole a sus hermanos que los sanaste de sus enfermedades y les devolviste la luz a su entendimiento y a su memoria por Jesucristo nuestro Señor Amén obviamente ya también ustedes luego van a aprender y digamos a ordenarle a esas enfermedades ya cuando la medicina ustedes mismos las tengan bien localizadas ya pueden ordenar en nombre de Jesucristo ordenamos a la esquizofrenia a la depresión a la tristeza bueno a la desviación que ustedes vean que tiene ese ser querido le ordenamos que lo deje en paz y que no vuelva a entrar a él eso ya es el paso digamos más adelante cuando ya ustedes recuperen su autoridad hijos de Dios pero no tengan miedo no tengan miedo porque ustedes mismos pueden hacer milagros no esperen que los hagan por ustedes ustedes son hijos de Dios igual que cualquiera de los sacerdotes que ha venido aquí hace retiros entonces vamos a tener un pequeño break tal vez de de 15 minutos o 20 minutos por si tienen que tomar algo ir al baño y continuamos muchas gracias muchas gracias muchas gracias